¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se formó una información del vieras? ¿Por qué esconde en este coleccion? ¿Cómo se formó la tecnología existente a través del Vigilance? ¿Por qué en esteamoscott? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, nosotros vamos a registrarse a través de las campagas 21 hay 1 forestal que se implementó 20 años de tormento en el arroz? en el caso de la policía de vigilancia en Vilazpúr en el caso de la policía de vigilancia en Vilazpúr.